El Consejo Nacional de Discapacitados, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría General Iberoamericana presentaron el Semanario Internacional Estadística y Discapacidad con el fin de fortalecer las capacidades para monitorear las políticas públicas en beneficio de la población con discapacidad. La ONU reiteró la necesidad de oportunidades para la inclusión y el desarrollo de la población discapacitada que suele ser marginada y excluida. Mira, se está trabajando por la vía correcta y para cumplir con nuestra constitución, de que no debe haber marginalidad ni exclusión, sino que todos tenemos el mismo derecho y que se le dé las atenciones que le corresponden. La discapacidad adquirida en accidentes de tránsito afecta un grupo muy productivo, es decir, afecta la productividad. A través del Semanario que se está llevando a cabo en el Hotel Crown Plaza Dominicana, se procura además la obtención de los insumos que permitan mejorar las capacidades nacionales para evaluar las políticas públicas en beneficio de los discapacitados.